Noemí Angarita, guerrero de 42 años de edad, cuenta que hace algunos meses una de sus hijas estaba al cuidado de un familiar, sin embargo fue entregada al bienestar, situación que hoy la preocupa ya que no tiene en su regazo a una de sus nueve hijos. Yo me fui para Sabana de Torres, me salió una finca con un muchacho que yo vivía, nosotros nos íbamos para allá, mandé a mi hija a mi hermana, mi hermana le cerró las puertas a mis hijas, me las echó a la calle, entonces mis hijas llegaron nuevamente a donde estaban, donde la otra tía, me llamaron que mis hijas estaban ahí, que ya no podían tenerlas, yo le dije que me las enviaran a Sabana de Torres, mis hijas ya estaban en la buseta, cuando llegó una tía, llegó y me bajó mis hijas de la buseta y dijo que se hacía responsable de mis hijas. La mujer asegura que se ha acercado a las instalaciones del bienestar familiar para que le entreguen a su hija, sin embargo la respuesta es negativa debido a que no cuenta con trabajo estable ni vivienda propia. Sin embargo señala que un familiar del progenitor de la menor puede recibirla, pero en la entidad le rechazan la propuesta debido a que la niña no cuenta con el apellido paterno. Ellos me han decidido tener una casa amueblada, solamente a mí no me han decidido eso, hay mamás que le deciden que si el que no tiene un televisor tiene que tener, el que no tiene una nevera tiene que comprarla, o sea no exigen mucho, entonces la verdad yo no tengo para amueblar una casa, no tengo como tener un techo, hago un arriendo con mi trabajo, yo soy vendedora de ambulantes, de limón, de frutas, entonces ellos dicen que ese trabajo no es garantizado. Noemí Angarita hace el llamado al bienestar familiar y los entes correspondientes para que la puedan orientar y así tener en su poder a su hija de 7 años, ya que se encuentra en estado de embarazo y esta situación la queja por la complejidad del mismo. Fue lo que nos ayude como madres, cabeza de hogar, porque hay mujeres que salimos desplazadas a una ciudad a buscar un futuro y por desgracia pues nuestros hijos caen a un bienestar y ellos nos arrebatan a nuestros hijos como si fueran animales, no somos escuchados por ningún gobierno y la verdad pues yo quisiera que esto llegara a oídos de las personas del pueblo que compartieran este video, esta noticia porque que llegaran a oídos del gobierno que nos ayuden con el bienestar que nos arrebatan nuestros hijos. Si usted puede ayudarle económicamente o en cuanto a asesoría, puede comunicarse con ella al número de su vecina 322-731-3302.